Dejar abierta otra entrega de esta Feria del Libro. ¿Y por qué entrega? Porque estamos dejando siempre algo de sí, algo de nosotros, en cada una de las participaciones que hacemos, como espectadores, como ayudantes, como oyentes, pero siempre desde el corazón. Y por supuesto, enalteciendo a aquellas personas que han volcado todo lo suyo ahí. Y antes de irme, Noblesa obliga, en unos minutos antes de venir, intenté rayar algo que la actividad diaria no me lo está permitiendo hace muchos años, intenté rayar algo para dejarles, así continúan con las actividades. Se llama alguien. Alguien pensó. Alguien soñó. Alguien contó. Alguien sintió. Alguien plasmó. Alguien encontró. Alguien quedó dormido. Alguien despertó. Alguien de madrugada. Alguien con pena. Alguien con dulzura. Alguien con pasión. Alguien enseñando. Alguien contando. Alguien narrando. Alguien cantando. Alguien sintiendo. Alguien compartiendo. Alguien aprendiendo. Alguien viviendo. Alguien llorando. Alguien perdonando. Alguien rogando y suplicando. Alguien conquistando. Alguien amando. Alguien apreciando. Alguien apreciando. Mirando arriba. Diciendo. Implorando. Mirando a sus costados. O mirando una foto. O esa película que alguien despertó un sentimiento. Alguien por alguien. Alguien para alguien. Alguien con alguien. Alguien que amando nos deja escribiendo el cuento de su vida. El canto de su tiempo. Esa estela que hoja tras hoja. Hasta la última línea. Emocionando el destino. Nos lleva a todos juntos. Muchas gracias. Y buenas tardes. Gracias. Gracias.